La voz dormida bajo las sombras de una colina de sangre roja Frente a los siglos, prendida en llamas, dormida bajo de árbol sin ramas La voz dormida, encarcelada, sueños hundidos entre las aguas Fueron millones bajo la lluvia, desafiando la noche oscura Volaron pájaros negros de acero, silbando truenos, rompiendo el cielo Dispara en gritos de rabia y de amor, es lo que canta el ruiseñor Cada columna sus banderas y en cada orilla un corazón Y temblarán las cordilleras a los dos son La voz dormida resuena en las flores de cada alborada dispuesta a luchar La voz dormida vuelve a despertar Aira la vida de aquel mundo nuevo que entre las tormentas supimos soñar La voz dormida, la voz dormida vuelve a despertar La voz dormida, la voz dormida vuelve a despertar Contra los muros saltaron los pueblos, sigando truenos, dinamiteros Dispara en gritos de rabia y de amor, es lo que canta el ruiseñor Cada columna sus banderas y en cada orilla un corazón Y temblarán las cordilleras a los dos son La voz dormida resuena en las flores de cada alborada dispuesta a luchar La voz dormida vuelve a despertar Aira la vida de aquel mundo nuevo que entre las tormentas supimos soñar La voz dormida, la voz dormida vuelve a despertar La voz dormida vuelve a despertar Que vivo suba hasta el monte, que vivo hacia el barranco Hasta que los jornaleros se apoderen de los campos Que vivo suba hasta el monte, que vivo hacia el barranco Hasta que los jornaleros se apoderen de los campos La voz dormida resuena en las flores de cada alborada dispuesta a luchar La voz dormida vuelve a despertar Aira la vida de aquel mundo nuevo que entre las tormentas supimos soñar La voz dormida, la voz dormida vuelve a despertar La voz dormida vuelve a despertar La voz dormida vuelve a despertar